En tu dinero esta noche, luego de que técnicos del INDRI instalaron electrobombas para llevar agua al canal de la vigía, un grupo de haitianos comenzó este jueves a hacer nuevas excavaciones con piedras del otro lado del río Masacre, en Juana Méndez. Está garantizada y se mantendrá garantizada la seguridad de esta frontera. Los haitianos, tú sabes que en esta parte del río es compartido y ellos en la parte que les corresponde están removiendo escombros, removiendo piedras con balas. Están tratando de que el agua hacia el lado de ellos también fluya. Según nuestro corresponsal César Montesinos, las autoridades dominicanas insisten que las electrobombas garantizan el agua de riesgo para los sembradíos en Dajabón. Debido al malestar popular, fue dejado sin efecto el aumento del pasaje en la ruta 27 de Santiago a Tamboril. La información fue anunciada tras un encuentro entre el director ejecutivo del INTRAN, Randolf Rijo, y Mario Cruz, presidente de la Federación de Transporte Urbano de Santiago. El INTRAN es el que tiene que dar, hacer los estudios y certificarle a cada sindicato cada aumento. El INTRAN no lo haría porque entonces el aumento vendría de 50 a 60.000. No, no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que lo aumenten, que lo pongan, porque la situación está muy difícil, el gas está caro, poca gente en la calle, está todo difícil. No, hasta ahora lo veamos bien porque tú sabes que nosotros solamente no podamos aprobar el aumento si todas las rutas no lo aprueban, ¿tú entiendes? De acuerdo con nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, Rijo y Cruz acordaron que cualquier ajuste en el costo del pasaje debe ser previamente evaluado y autorizado por el INTRAN. ¡Gracias!